Hola bebe Dime hola Ay Ebuki esta llorando Abre Ebuki Pon los dulces pues Aquí 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 Estos dulces Cumpleañero Aquí Me echamos tus dulces aquí cumpleañero Aquí Yo voy a agarrar dulces también Ya me la tenía más Echa más hijo ¿Cuántos vas a echar? Ya Espera, la tiene más De esos no todos De cuáles De cuáles ¡Guau! ¡Guau! ¡Me caí en el culo! Sí Sí Lo que quieras Lo que quieras Uno cada uno Quebrado, ¿eh? Uno cada uno hecho ¡Hola Karisa! Ven Ebuki, echamos chocolates ¡Hola Ebuki! Saluda a tus amiguitos, Karisa No, no, no nos quieren Diles, ¿qué día es tú hija? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hoy Hoy es la fiesta de Bebuko ¡Oh! ¿Cuántos años cumple tu hermanito hija? ¡Dos! ¿Dos? ¿Dos? ¿Cómo con la manita en un atardecer? ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¿En inglés cómo se dice? ¡Chu! ¡Chu! ¿Cuándo se cumple en inglés Kalecito aquí? ¡Más! Se dice Kale ¡Dos! ¡No! Espérate, espérate ¡Déjate lo doy! ¡Déjate lo doy! Espérate, déjate lo doy Espérate, déjate lo doy Es que me lo va a agarrar ¡Déjate lo doy! ¡Caendo! ¿Dónde está la vela? Espérate, espérate ¡Chis! ¡Caer! ¡Una foto con Mickey Mouse! ¡Caer! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡No pierdas el tiro! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdas el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo! ¡Se acabó! ¡Sigue la peque! ¡Agua, agua, agua! ¡Sigue la peque! ¡Eh, buco! ¡Agua, agua! ¡Le va a pegar! ¡Sigue la peque! ¡Agua! ¡Yo sé que es tu cumpleaños pero tienes que compartir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Sigue la peque! ¡Dale peque! ¡Dale! 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 ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ah, qué fuerte! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Se acabó! ¡Sígueme bucano! ¡Sígueme buco de nuevo! ¡Ale buco! ¡Dale! 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 ¡No pierdas el tino! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste tres! ¡Porque si lo pierdes el tino! ¡Ale buco! ¡No pierdas el tino! ¡No pierdas el tino! ¡Ale buco! ¡Cuidado Kael Larisa! ¡Cael! ¡Sigue tu hermana Kael! ¡Eh! ¡Kael! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Ven, sigue a tu arma Dale, dos Una, dos, tres Dale, dale, dale Fuerte que le sí Si no Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Sigue Bebuco Adiós, quítense, quítense Lo que quiere hacerle la piñeta Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el tío Bebé, eh, Calesi Te va a pegar, mi amor Tu papá Calesi, dale, dale No le diste bolsita a mis hijos Para que recogieran los dulces Dale, dale Dale, dale, dale Ponlos aquí, hija Ponlos aquí conmigo Dale, espégale, espégale Dale, dale, dale Voy a juntar más, voy a juntar más Corran, 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 corran Corran, corran, corran Corran, corran, corran A mí no, eh Se escucha, dos rincas Rápido, rápido, rápido ¿Quién gana, quién gana, quién gana Más dulces, Cael El Cael irá a los días Mira lo que le importan los dulces El cumpleañero no le importó la piñata con dulces Es lo que quiere, es quebrar Ahora sí irá a los días No quiere oro, ni quiere plata Es lo que quiere Quebrar la piñata Dale, bebuco, dale Dale, bebuco, dale Tú quebra la piñata, bebé Tú quebrala Dale, hijo, dale Dale, dale, dale No pierdas el pichillo Porque sí ¿Quién quiere pastel? Yo ¿Quién quiere pastel? Aquí están mis hijos Van a esperar a que repartan los dulces El bebuco debe ser el primero Ten, bebuco, ya Ya El bebuco nos va a dar Reparte tus dulces, Cael Vamos a dar luces A todos los niños que vinieron a tu fiesta, ¿ok? Que trae chocolate en la cara A ver, yo quiero ver ¿Qué quiero ver? Caeli, sí, a ver Caeli, sí Gracias por venir a mi fiesta ¿Y tu regalo, dile? ¿Y mi regalo, dile? No, él te va a decir porque es tu fiesta Déselo a tu hermana Gracias por venir a mi fiesta Y esto es para el cumpleañero Sí ¿A ver una foto con tus dulces? Háganse para acá, acá, acá Ahí va Aquí, aquí, cheese Cheese Aquí, Caeli, si conté en un hermano Dame dulce, Caeli, dame dulce Dale uno a tu papá No, no Toma Ay, gracias, Rifi ¿Qué me diste? Ay, un pul dul 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 dul... ¿Cómo se llama? Un dulce Un dulce ¿Y tú, Caeli, ¿a qué me vas a dar? Nada Un chocolate, dame... ¿Qué? Del grandote, eh, del grandote Grandote porque yo soy grandote Ok, grandote porque yo soy grandote, gracias, mi hija me dame un chocolate Dame dulce a tu papá, tú Ven, dale uno a tu papá ¿Tú qué me vas a dar? ¿Tú qué me vas a dar? Dame Bebuko, dame un dulce Dame uno Ándale, ese, dámelo Aquí tengo mi dulce ¡Dámelo! Ya, ya, ya A ver, tú dulces ¿Qué juntaste tú de dulces? ¡Guau! ¿Tú lo juntaste? Ahí está, mi dulce, Bebu Ay, qué bueno, Bebé A ver, Bebé Espérate A ver, Bebé ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es? PASTEL ¿Qué es, Dolcey? PASTEL ¿Está muy bueno? PASTEL PASTEL ¿Y tú, Clarissa? Pero hoy es un cookie Porque hoy está el cumpleaños de Bebuko Hoy es el cumpleaños de Bebuko ¿Cuántos años cumple? Dos Dos Tú, Bebuko, ¿cuántos años cumple, Bebuko? Bebuko no quiere pastel, Bebuko quiere paleta Dime el like Dame el like Carissa ¿Me vas a dar like? ¿Me vas a dar tus dulces? Sí No ¡Gracias! ¡No! Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!